Fue de sus ciudadanos No sé lo que decía. Yo sé que lo voy a hacer. Sé a mi padre. Ve, me hace ser. No me quieres, no me quieres decir. Si tu familia te conoce todo lo que está bueno. Acuérdense, veo aquí esto. Este perteneo, tú hagas así. Para mí, hagas así. Para mí, hagas así. Como si viera aquí, yo voy a hacer lo que está bien. Me hagas así. Sí, sí. Ahora voy a hacer lo que me ha dices, pero no me hagas así, no me hagas así. Algo, tú no me hagas así. No me hagas así. No me hagas, no me hagas así. Es de la cogera. No me hagas así. Me hagas así. No sé lo que está diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.